Hoy por hoy estamos pensando en la liga, ya cuando llegue el partido de Libertadores ya pensaremos en la Libertadores. No es buscarle tanto debajo de las culebras, realmente no hay tanto misterio. Son dos torneos que uno todavía no empieza, hoy por hoy estamos jugando nada más uno, estamos mentalizados en eso. No hay que buscar tantas excusas, tantas problemáticas, simplemente se perdió un partido de mala manera. No sé si sea una ventaja o no, muchas veces se habla de cuando llega un entrenador estrenan con triunfo. Eso realmente es extracancha, es problema de ellos, nosotros nos vamos a enfocar a lo nuestro y mentalizados en ganar el partido. Sí, claro que nos van a hacer falta, son gente de muchísima calidad, son jugadores muy importantes dentro del esquema. Sin embargo, va a tener que haber rotación, yo creo que la gente que está esperando la oportunidad está ansiosa y con muchos deseos de hacerlo lo mejor posible. Sí, sí van a hacer falta, pero tenemos gente quien supla bien.